En la semana del Gran Premio de Italia, Mercedes confirmó a su segundo piloto para la temporada 2025 de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano, pupilo de la marca alemana y considerado su mayor promesa en el automovilismo, ocupó uno de los asientos más codiciados para el próximo campeonato y deja a la Fórmula 1 con solo dos vacantes para el año venidero. Una en Sauber, donde ya está confirmado Nico Hülkenberg, y la otra en RB, con Yuki Zunoda como único titular asegurado. Gabriel Mortoleto, Valtteri Bottas, Isaac Hatcher, Ayumu Iguaza, Liam Blossom o Daniel Richardo son algunos de los nombres que se disputan estos asientos vacantes. ¿Quiénes son los pilotos que pelean por un lugar en Fórmula 1? ¿Qué esperan los equipos y cuáles son sus expectativas? ¿Habrá algún otro movimiento antes de finalizar el 2024? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. La temporada 2025 de Fórmula 1 se perfila como un año intenso para el campeonato, con grandes movimientos dentro de los equipos. Tal vez el más resonante fue el desembarco de Lewis Hamilton en Ferrari, que en febrero de este año anunció su salida de Mercedes tras 11 años y 6 campeonatos con la marca alemana para recalar en la escuadra de Maranello. A lo largo del 2024 se anunció la llegada de nuevos pilotos al campeonato a partir del próximo calendario, como Oliver Berman en Haas, Jack Dujan en Alpine o Andrea Quimiotonelli en Mercedes. Y también habrá movimientos entre pilotos ya presentes en la grilla, como Carlos Sainz, que deja Ferrari para recalar en Williams, o Esteban Ocon, que será piloto de Haas tras abandonar Alpine. Tras la disputa del Gran Premio de Italia en Monza, restan 8 competencias para concluir el año, y dos equipos aún tienen que definir a su segundo piloto para 2025, Sauber y RB. El equipo suizo se encuentra en un periodo de transición en Fórmula 1. Tras la compra de la totalidad del paquete accionario de la escudería, Audi ingresará al campeonato en 2026 y desde 2022 se encuentra preparando su desembarco, por lo que en 2024 y 2025 el equipo pasa a denominarse Sauber hasta la llegada definitiva de los alemanes. En este contexto se confirmó que Nico Hülkenberg será el primer piloto de la escuadra para el próximo año y pensando también en la presencia de la marca de Ingolstadt, con la firma de un contrato multianual más allá de 2026. Con Hülkenberg confirmado, tanto Audi como Sauber deben elegir el segundo piloto, y cierra su decisión en dos nombres. En primer lugar se perfila uno de los titulares de 2024, Valtteri Bottas. El piloto finlandés, dos veces subcampeón de Fórmula 1, toma la delantera en el baile de Sillas, al ser quien comanda en pista el equipo y cuenta además con el antecedente de 12 temporadas completas en el campeonato, mientras que su compañero Su fue descartado por el equipo y deberá buscar otras opciones para permanecer en la categoría, sosteniéndose en sus tres temporadas de experiencia y el apoyo de sus patrocinadores. Por fuera de las opciones mencionadas, Sauber analiza a un piloto fuera de su órbita, Gabriel Bortoleto. El brasileño, miembro de la academia de McLaren, campeón de Fórmula 3 y piloto de Invicta en Fórmula 2, es un potencial candidato para el segundo asiento del equipo de Hingwill, sosteniéndose en sus antecedentes en categorías formativas y el buen rendimiento en su primer año en Fórmula 2, donde se ubica segundo en el campeonato de pilotos. Sin embargo, su ascenso a Fórmula 1 está condicionado por la decisión que tome McLaren, ya que el sudamericano está vinculado al programa de desarrollo de la marca de Woking. Aunque con la extensión del contrato de Lando Norris y Oscar Piastri hasta, al menos, 2027, parece no haber lugar para el brasileño en los planes futuros del equipo, por lo que es posible una cesión a Sauber Audi. El otro equipo con asiento vacante es RB. La segunda escuadra de Red Bull en Fórmula 1 solo tiene confirmado a Yuki Sunoda para el próximo año y tiene una lista importante de nombres para el segundo asiento. Comenzando con Daniel Richardo. El piloto australiano mostró un rendimiento irregular en la temporada y media que lleva con el equipo y en la recta final de 2024 tiene una última oportunidad para demostrar que merece continuar en la categoría, sabiendo que hay otros nombres buscando su lugar. Entre estas opciones, la prioridad para Red Bull es Liam Lawson. El neozelandés, que disputó cinco fechas de 2023 con Alfa Tauri, ansía dar el salto al campeonato luego de su experiencia el año pasado. Y las otras opciones que evalúan son Isaac Hachar y Ayumu Iwasa. El francés, actual líder del campeonato de Fórmula 2, es el miembro del programa de desarrollo con mejores resultados en categorías formativas y tuvo participaciones en entrenamientos libres con Red Bull en 2024. Iwasa, en cambio, fue hasta 2023 piloto de Fórmula 2 bajo el amparo de los austríacos y compite actualmente en la superfórmula japonesa, además de tener su primera experiencia en Fórmula 1 en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón conduciendo el coche de Daniel Richardo. Estas variables significan también un riesgo para Sergio Pérez, ya que la continuidad del mexicano en Red Bull no está garantizada y la marca austríaca no solo evalúa su rendimiento en pista, sino también de los pilotos de RB y la academia, a modo de prepararlos para un eventual ascenso a la segunda butaca del equipo austríaco. Por otra parte, el argentino Franco Colapinto tiene como objetivo mantenerse dentro de la Fórmula 1 y continuar en el campeonato más allá de las nueve fechas que disputa con Williams este año, aunque esto depende de sus resultados y la decisión que tome el equipo británico. Con 18 de 20 pilotos confirmados para la temporada 2025, el baile de la silla en Fórmula 1 no se detiene y aún hay equipos que deben definir a su segundo piloto para 2025. Reabriendo el debate de pilotos con o sin experiencia, de dar nuevas oportunidades o dar paso a los talentos juveniles, Sauber y RB deberán elegir a un piloto antes de diciembre para ocupar el lugar restante. ¿Qué decisión tomarán estos equipos? Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo que sucede en el deporte motor. Te invitamos también a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!